Buenas noches marujones, hoy se me ha hecho un poco tarde, ¿por qué? Porque me he ido a cotillear tiendas, ya sabéis que vicio tengo Bueno, a ver, comentamos una cosa, hoy toca folleto de Lidl, ¿vale? A partir de este jueves 24 de agosto, pero es que hay novedades Lidl cambia la organización de cómo hacen los folletos Ahora las ofertas van a salir los lunes a partir del 28 de agosto Y luego, ¿qué cambios hay? Pues las ofertas del superfinde van a ser viernes, sábado y domingo Y luego las ofertas semanales van a ser de lunes a domingo Que antes era pues el jueves y ya te duraba jueves y viernes Porque el lunes ya sacaban otras ofertas Bueno, pues ahora es toda la semana, ¿vale? Veremos luego si al final de la semana siga habiendo de lo que fuera Y luego el bazar va a salir los lunes y los viernes Bueno, según cuándo pille el folleto, ya os diré cuándo voy a sacar el vídeo del Lidl Pero bueno, sacarlo, lo vamos a sacar igualmente Ya veremos a ver estos cambios, si nos gustan o no nos gustan, ya comentaremos Bueno, por aquí, a mí por ejemplo no me gusta que empiecen el fin de semana Porque muchas veces los fines de semana no me va a apetecir al Lidl Porque está petado de gente Y luego, ¿qué pasa? Pues que nos quedamos sin los chollos Pero bueno, vamos allá Bueno, ¿qué tenemos? Un montón de productos XXL que luego comentamos Por aquí tenemos pizza margarita 4 euros, el pack de 4 Que esta se está muy bien porque luego tú la rellenas ahí A ver, a mí me gusta hacer la pizza en casa Pero, si esto te pilla rápido, luego a esta la echas lo que quieras Y pues mira, te ahorras el tener que hacer la base Por aquí, contra muslo a 3,49 El super fin de tomate cherry y carne picada Y bueno, aquí detergentes, bolsas de basura, suavizante Bueno, eso lo comentamos ahora por dentro A ver, la verdura, la verdura de la ciudad No está mal, no está mal Plátano canario Estos del Lidl a mi madre le encantan Porque suelen ser chiquititos Y le gustan muchísimo Bueno, 1,29 el kilo Bastante bien de precio El pepino a 59 céntimos la unidad Es el holandés este, así que es alargado Luego, tomate cherry en medio kilo a 1,35 Mirad, manzana roja a 1,39 el kilo No me parece caro Y luego aquí, con la aplicación del Lidl Plus Es que os lo tenéis que sacar Si no la tenéis, sacárosla porque te salen cupones Te salen cosas, es gratis, no te cuesta nada Un poquito de espacio en el móvil, lo único Pero está bien, está bien Bueno, pues aquí, 2,79 el kilo de aguacates Bastante bien de precio Bueno, por aquí que tenemos Esto ya me ha dejado muerta Como que nuevo Nuevo, próbalo Los panecillos Este es el pack de 10 Esto no lo habéis comprado nunca A ver, a mí me gusta Porque son así como unos montaditos Para hacer unas pulguitas Y están bastante bien Y te suelen durar para el día siguiente Pero que me digan esto Que es nuevo Pues no sé, se habrán cambiado la masa No lo sé A ver, a mí me gustan Pero nuevo, nuevo Yo creo que aquí se les ha ido un poco la pinza Los tienes también en integral ¿Vale? Sale bien de precio Antes yo creo que era un euro y pico Pero bueno Llamadme loca La barra de pan 1,39 Por aquí bollitos En esta página ¿Qué tenemos? Pues mirad El pavo con pollo La carne picada Esta, ¿vale? A 3,09 6 unidades Longaniza de blanca de cerdo A 1,69 Vamos, todo esto de dieta Luego El contramurlo de pollo Casi, casi el kilo 3,49 Pechuga de pollo Corte fino A mí esta no me gusta La probé de Mercadona Y es que es tan fina A mí me gusta la carne poco hecha Y esta que es tan fina Tan fina Tan fina Es que Es como una Sula de zapato Al que le guste la carne muy hecha Esto Esto tenéis que comprarlo Porque os va a encantar Luego por aquí Filete de lomo de cerdo 650 gramos A 4,29 Y con la aplicación de nuevo Tenéis las alitas de pollo A 2,99 800 gramos Barato Las alitas de pollo Yo creo que esto ya os lo he contado Pero en la fridora de aire Se hacen sin nada de aceite Y salen riquísimas Bueno, por aquí más cosas Que luego me enrollo Langostinos Medio kilo 4,19 Filete de bacalao Salpicón de marisco Vuelve el salpicón de marisco Todas las semanas Este está siempre Filete de trucha 350 gramos A 5,19 Y por aquí Pues el filete de merluza Este empanado Que este es el que le gusta Al churri 3,79 la bandejita Y este de aquí Figuritas de bacalao Empanadas A 2,99 Los 225 gramos Por aquí La kombucha Todavía no la he probado Pero es que te meten un palo Aquí te ponen la segunda unidad A 1,50 Pero la primera La tienes que pagar Que son 3 euros Con lo cual Dos botellas 4,50 Me parece un poco caro No sé si luego estarás buena Si alguien la proba Que me cuente Que como está Luego por aquí Los zumos Estos Estos Por aquí Este de aquí Que te pone Deiquiri de fresa O piña colada Sin alcohol La segunda unidad A 1 euro Y esto de aquí Me llama un poco la atención Porque es limonada Con arándanos O granada Tampoco lo he probado Y luego yogur bebible Que tenéis De fresa y plátano O de frutos del bosque Esto si me gusta 1,69 el litro Y aquí Pues yogur bebible De este pequeñito Pero eso tampoco está De oferta Tienen que empezar A poner oferta De estas de packs De zumos Y cosas de esas Para los niños En el desayuno Del colegio Que en breve Hay que comprarlo Bueno aquí El gazpacho este Que está premiado Pero no tiene oferta Así que nada ¿Qué tenemos de oferta Por aquí? Pues solamente El tinto de verano De la marca de Lidl A 85 céntimos Lo demás Relleno Por aquí Por aquí ¿Qué tenemos? Mirad Heladitos Pero XXL Estos son de los que Te llenas toda la nevera El magnum Paquete de 8 a 3 euros Muy barato Muy barato Por aquí los nuggets La pinza más rarita Esta que habíamos comentado antes Los otros tipos De magnum No son magnum De la marca de Lidl Pero está bueno Está bueno Y por aquí Pues unos conos También el paquete de 8 a 2,29 Luego te vas Al chino A comprarte Digo chino Porque ya no hay Casi puestos De estos del lado De la calle Te compras un cono De la marca que sea Y te cobran 3 euros O 2 euros Y pico Pues mira Y los al Lidl Lo compráis Por aquí ¿Qué más tenemos? Queso gouda rallado Queso fundido De 19 Este No lo compréis No lo compréis Es una caca Que no te digo nada Fijaos que yo os cuento todo De lo que me parece Este le compré un día Porque a mis hijos Les gustan los sándwiches Poner pues el tranchete ¿No? Los compré un día Bueno, bueno, bueno Es un show Tú coges Y empiezas a quitar así El plastiquito ese Que viene así Se destroza por todos los lados Estás como súper derretido Bueno Ya no lo vuelvo a comprar Ahora compro el de Mercadona O el de Aromas Que ese sí Que sale bien No tenéis que estar ahí peleándote Con el papelito Bueno Si a alguien me lo he puesto Que lo cuente Que lo cuente Que para que veáis Que no soy la única Bueno, por aquí Tortilla Chips Aceitunas Verdes Breads Salados Esto lo ve churri Mira, voy a hacerle un favor Se lo voy a comprar El próximo día Yo os diré Qué tal está 99 centimos 300 Sí, 99 centimos 300 gramos A él le encanta Esto a mí, ¿no? Pero a él sí Bueno, por aquí ¿Qué tenemos más? Cacahuetes Bueno, bueno, bueno Esto de Oye, que estoy un poco torra Qué raro, ¿eh? Qué raro Qué día no Sabor páprica O sabor barbacoa Esto Esto es caloría pura y dura Pero es que eso está tan rico Bueno Voy a comprarlos también Yo creo Voy a tener que llevar el carro El jueves Bueno, almedra frita con sal Cacahuetes tostados y salados Seguimos Palomitas Estas palomitas Yo no compro estas Yo compro unas Que la bolsa es blanca Pero ¿qué pasa? Que tenemos el cine Enfrente del Lidl Y claro Pues vamos al cine Pues habitualmente Porque a mí me gusta mucho el cine A mis hijos también Y solemos ir bastante Pero claro Paga cuatro entradas Y luego ten narices De dejarte la nómina Y pagar también las palomitas En el cine Pues no Yo las compro en el Lidl Y me meto las palomitas Del Lidl en el cine Porque es mucho más barato Pues fijaos La bolsa grande De 1,50 De 150 gramos Que me diga 1,49 Eso que te ahorras Luego te vas al cine Y te metes el bol ese Y vamos Pues eso Media nómina Por aquí ¿Qué más tenemos? Mantequilla de cacahuete Bebida Leche semidesnatada Aquí barritas de estas Para perros Gatos Bueno Más cosas Cerveza El paca o reste del frisante Más vino Un poco de vino Como siempre Es que los vinos No los conozco No sé No lo veo de vino Por aquí Horchata Bueno Bebida de chufa pone Segunda unidad A 0,75 Lo mejor Cero azúcares añadidos Luego otros meterán Por otro lado Pero bueno Bebida de espelta Ecológica También la segunda unidad Con descuento Y por aquí Algunas más Que tenéis Bebida de avena Sin azúcar De avena Con chocolate Bebida de arroz Con nueces Bebida de coco Y arroz Y bebida de soja alta Con proteínas Todo esto La segunda unidad Al 50% Aquí tenéis Algunas plantas Mirad que baratas Por ejemplo 4 euros 8 euros 2 euros Bueno es un rosal 2 euros El rosal Está muy bien De precio Lo malo es que Yo ya he tenido Malas experiencias Con las plantas De Lidl Es que Como las ponen Ahí el aire acondicionado Todo meter Luego las traes a casa Y te hacen En 2 minutos Bueno por aquí Más cosas que tenemos El detergente Este Es el que usaba yo Hasta hace Dos botes ¿Qué ha pasado? Pues yo compraba Este Que estaba muy bien Encima me gusta Porque no tienes que gastar Una garrafa De estas enteras Te lo dan así En bolsita Bueno pues para el medio ambiente Pues mejor Eso que ahorras Y menos que te pesa Pero que ha pasado Que lo llevo gastando Bastante tiempo Y yo no sé si El olfato se me ha hecho Al olor o que Que ya los últimos botes Ya no molían bien Y lo he dejado de gastar Ahora estoy usando uno Del Mercadona Del barato Barato Porque como luego Hay que tratar Todas las prendas Con el quita manchas Yo ya digo Mira Es ya del barato El de Colonia Huele tan bien Sí Me gusta mucho Ya os lo enseñaré Un día Bueno pues este A 5 euros Te cuesta Luego por aquí Tenéis este de aquí También El detergente Súper concentrado De color El detergente También súper concentrado De ropa blanca 28 elevados 2.79 2.99 No está mal No está mal De precio Esto No lo compréis No, no, no Es el Para tratar la ropa Las manchas El del Lidl A mí por lo menos Las manchas No me quitan No me quitan El del Mercadona Me gusta más Este de aquí Tú le echas así El fufús Sale igual la ropa Yo os aconsejo Ya os digo El del Mercadona Y si no El jabón Meltran Que eso Es mano de santo Bueno, por aquí ¿Qué más tenemos? Pues lejía para lavadora Detergente en cápsulas Tropical Gel activador Del lavado Toallitas Atrapa color Y por aquí Los Los Suavizantes ¿Vale? A 1.39 Pero eso sí Con la aplicación Bueno, ya El super finde Pues el tomate en rama A 1.19 Uvas El medio kilo A 1.19 Sin semillas La patata 3 kilos 2.89 Y por aquí El sofrito este Este lo podéis comprar Porque esto es una maravilla Si tenéis que hacer así Un sofrito rápido De poquito Y todo esto Y no vais a gastar Un pimiento entero Yo esto lo utilizo Lo tengo en el congelador Voy echando un poquito Le pongo la pinza Lo guardo No sé qué A mí esto me apaña muchísimo Tiene cebolla Pimiento verde Y pimiento rojo Magnífico Luego por aquí Salteado de parrillada Y verduras campestres 1.09 Y por aquí Pues un poco de guarrería De esta para engordar Carne picada Alitas de pollo Las salitas Anillas a la romana Y las gambas crudas Peladas A 2.69 Las gambas esas También cruzas También las uso Porque te haces Una tosta De gambas Al yoli Buenísimo Bueno por aquí Que tenemos Delicias al mar Al ajillo Delicias al mar Con gambas al ajillo Esta mantequilla Irlandesa También está muy rica 2 euros Nada más que No es barata No es barata Pero está muy buena Lo malo Que no viene Con la típica Tarrinita esta Y el papel Esta al final Se pone un poco Pringoso Y yo os aconsejo Que eso Le echéis en un tupper Porque es mejor Luego El rulo De queso de cabra Esto no me gusta Porque luego Tienes que quitarle La piel esa Y te dejas ahí Medio queso Esta forma No me gusta Luego Las gelatinas Del Lidl Están ricas Y el kefir cremoso A 59 centimos La esta Bueno luego La con al horno Pechuga de pollo Braseada Jamón serrano Masa fresca Para empanada Focaccia romero Y por aquí Mini sandwich duo Y con aplicación A 1.19 Los canes No necesitarme Y ahora Pues aquí viene El bazar Y luego os cuento Otra cosa Bueno por aquí Mirad los cascos estos Los inalámbricos Yo A mi no me gustan Nada los cascos inalámbricos Pero es que mirad Estos que feos son Por favor Son muy feos Bueno por aquí Algunos descuentos De un 25% Y la esta De la funda De la tabla De planchar A 15 euros Plancha de vapor Que me diga Luego La funda Te cuesta 8 euros Que se va Me queda en blanco Me queda en blanco Porque se va a contar Lo de la Online Estaba yo pensando En esto Bueno Aquí te vienen Cosas que tienen Con descuento Pero solamente Es online Yo voy a contar Una cosa Si os ponéis A cotillar un poco La página de Lidl Bueno la página No en Facebook Los comentarios Que pone la gente No os quiero ni contar Lo que ponen Sobre todo En lo de las cosas De los pedidos online No gusta a nadie Nunca No llegan los paquetes A tiempo Si pones una reclamación No te hacen ni caso Esto Yo no lo recomiendo Vale Pero bueno A ver Hay ofertas Lo único que Ojo Ojo Que luego la gente Comenta Y dice que las cosas No son muy allá Con lo del online Vale Bueno Tenéis un poco De herramientas Por aquí Que tenéis Maletín de herramientas Amoladora Carril guía Pistola neumática Secador La placa doble de inducción Cepillo dental Difusor ultrasonico Un espumador de leche Un masajador Ante celulético A ver Hay de todo Vale Lo único que Yo no me fiaría Pero bueno A ver si ya mejoran La página Ya que nos quejamos Pues bueno Y luego aquí online Porque aquí pone Vuelta al cole Pero esta semana Lidl no tiene nada De la vuelta al cole Es la semana que viene Que ya me he puesto Acotillarlo Pero eso ya será La semana que viene Cuando lo comentemos Bueno por aquí Pues un poco de mobiliario Y esta mochila Es lo único que tienen De vuelta al cole Bueno vamos a la primera página Que como me lo he soltado todo Pues eso La plancha de vapor 15 euros Con la aplicación Vale Si no cuesta 20 El cesto de la ropa El tendedero Otra funda Esta está chuli Mirad 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 Esto sale una cafetera Así También algún electrodoméstico Con este dibujo De Frida Kahlo Este vaso bonito Bueno Por aquí pues Para planchar el vapor Que más cosas Esta vez A mi el bazar No me gusta demasiado Por aquí Lo del cubo Para fregar Accesorios de limpieza 3,49 Recambios Fregasuelos Que no sé por qué Nos lo meten En la zona de bazar Y por aquí Y por aquí Balletas de microfibra Aquí una hidro Hidro limpiadora De alta presión 100 euros Y aquí abajo Y aquí abajo Tenéis limpia cristales Recargable A 30 Lámparas A 20 Este zapatero A 28 Marce Estos A 3 euros Para las plantas Cuesta 7 euros Este mueble 80 Los cascos Que habíamos comentado 20 euros Esto para la bebida 8 Sujetador deportivo 10 euros Para hacer un poquito De ejercicio 110 euros Es una plataforma Vibratoria Y luego por aquí Pues el rodillo Este Este es nuestro Que lo compramos Lo utilicé al final Para poner el césped Artificial Pero bueno 5 euros Pesas Zapatillas El aro Para poneros en forma Aquí Esta misma tarde Le he dicho Nada de vosotros Del día que te encuentre Una sartén de acero Inoxidable Te aviso Pues mira Aquí está Ahora te escribo Por el facebook Para que sepas Que ya está aquí la oferta Es que no hace falta Más que buscar 18 euros Vale La de acero Porque esta mañana Os he puesto Una sartén Pero no Era de acero Era normal Bueno Por aquí también tenéis Asador de hierro fundido Este no me gusta Porque lo vi una vez En el Lidl Y estaba picado O sea que debe ser Que se te cae Hasta luego Y luego por aquí Tostadoras Que mirad Que bonita es La de los limones Me gusta mucho 20 euros Sandwichera 25 Y bueno Pues eso Que ya no me voy a enrollar Más Que te quedan Unas pocas toallas Por aquí A 13 euros El termómetro Un relo 25 Y esto de aquí abajo Que es una lámpara De sobremesa Por 10 euros Y la última página De aquí Pues unos juguetes Para los niños 12 euros Para ordenar Todos los folios Y todo esto Un amplificador De wifi 11 euros De la marca Xiaomi Cuesta 12 euros Y es verdad Porque lo he cotillado ¿Vale? Y entonces te ahorras Puedes dos sobrillos Y aquí regletas Para los enchufes Así que nada Que os voy a dejar Que creo Que tengo que cenar Así que nada Pasadlo muy bien Que nos vemos mañana Hasta luego ¡Suscríbete al canal!